Acompáñenme por favor al libro de Devarín en el capítulo 32, libro de Devarín en el capítulo 32, verso 1. Este parachá que tenemos para el día de hoy, nuestro parachá 53, Asinú, da comienzo precisamente en esta porción del libro de Devarín, capítulo 32, verso 1, y va a dirigirnos hasta el libro de Devarín en el capítulo 32, en el verso 52. Pero atención mis amados hermanos, hoy voy a tratar de hacer una dinámica un poco diferente, saliéndome un poquito del contexto de Parashá, entrando por supuesto con el tema de Yom Teruah, Yom Kippur, el tiempo de Sukkot, lo que conocemos como las convocaciones de otoño, y redondear una idea, que sé que en el corazón de muchos de ustedes hay ciertas inquietudes, voy a procurar si el tiempo me lo permite avanzar en este aspecto. Vaya conmigo a la lectura, dice esta porción del libro de Devarín, de Deuteronomio, capítulo 32. Escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Adonai proclamaré, engrandeced a nuestro Elohim, él es la roca cuya obra es perfecta. Porque todos sus caminos son rectitud. Adonai de emet, Adonai de verdad, y sin ninguna iniquidad en él, él es justo y recto. Y terminamos hace unos pocos días nuestra jornada de justicia y bondad. Así es que lo primero que quiero mencionar en este principio de Parachá Aizanud es, atención mi amado hermano, presta oído. Lo hemos dicho en muchas ocasiones. Ojos abiertos, oídos despiertos. Oídos despiertos para el sonido de la trompeta, para el sonido de chofar, para el sonido de alarma. Yeshua viene, el tiempo está en su momento profético y en su cumplimiento. Así es que vemos que en esta porción de Barín, capítulo 32, Moshe está hablando acerca de todo lo que es la historia del pueblo de Israel, de la nación de Israel, el pueblo escogido, desde el principio hasta el fin. Y este contexto que Moshe presenta lo podríamos considerar de la siguiente manera. Número uno de los capítulos, o perdón, de los versos uno al seis, nos habla acerca del nombre y la obra de Hashem por el mundo y por la nación de Israel. Del verso siete al verso doce nos habla del origen propiamente del pueblo de Israel. Y esto es muy importante, mis amados, porque la pastora lo compartió, repito, una enseñanza muy interesante, acerca de la identidad. Necesitamos tener una identidad como pueblo de Israel. Del verso trece al verso dieciocho nos habla, atención de la prosperidad y también de la apostasía de Israel. Esa prosperidad de estas bendiciones que tengo para ti. Y ya lo vimos en Debarín, capítulo veintiocho. Aquí mismo del capítulo, del verso veintinueve, del verso diecinueve al verso veintiséis, nos habla acerca de la pérdida de Israel después de su apostasía. Un pueblo que estuvo conectado, contaminado, asimilado, en idolatría, entre otras cosas. Del verso veintinueve al verso treinta y nueve nos habla de la dispersión de Israel entre las naciones. Y allí estamos nosotros, esparcidos por las naciones, como pueblo escogido, asimilados, y de alguna manera, como lo compartió, repito, la pastora esta mañana, hemos perdido esa identidad. Pero hoy tenemos una tarea muy interesante. Tenemos que establecer hoy, en nuestro tiempo, ¿a cuál, a qué tribu de las doce tribus de Israel tú perteneces o yo pertenezco? Por favor, es muy importante que trabajemos en este aspecto. Ahora, del verso cuarenta al verso cuarenta y tres, nos habla acerca de la salvación de Israel y, por supuesto, la influencia que Israel tiene para todas las naciones. Lo hemos compartido en otras ocasiones. Entonces, no hay un solo día que las noticias a nivel mundial no traten el tema de Israel, de lo que está pasando en el mundo, en la política, en la economía. Todo tiene que ver específicamente con el pueblo de Israel. Así es que, mis amados hermanos, voy a hacer un recuento muy breve, repito, de toda esta historia apasionante que estamos viendo de cada una de las celebraciones Pesá, Hagmasea, Bikurim, el tiempo de Chavot, el tiempo de Yom Teruah, el tiempo de Yom Kippur, el tiempo de Sukkot, celebraciones históricas que las vamos a ver como Hanukkah y el día de la celebración. En el libro de Levítico, en el capítulo 23, verso 24, por favor, papel y lápiz. Aquí tengo mi cuaderno de notas. Espero que usted tenga el suyo. Papel y lápiz, tome atenta nota de cada texto bíblico, léalo detenidamente y ayúdenos a llevar a cabo esta auditoría a la Escritura. Primer, dice, primer texto que voy a compartir de Levítico 23, 24. Habla a los hijos de Israel y diles, en el séptimo mes, por favor, en el séptimo mes, entonces hagamos el séptimo mes, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. En el séptimo mes, estén atentos, por favor, Pastora Pili, creo que alguien me va a empezar a escribir a decir, Pastor, ¿qué es lo que está hablando? Habla a los hijos de Israel y diles en el séptimo mes, el séptimo mes, en el calendario romano, es el mes de julio. El primer día del mes, tendréis día de reposo, el primer día de mes. Un memorial al son de trompetas, una santa convocación, este texto profético, lo celebramos justamente el día de ayer y lo estamos celebrando hoy mismo. Levítico 23, 24, se cumplió el día de ayer, la santa convocación o la convocación de Levítico 23, el día de John Teruah, día de la trompeta. Pero por favor, mi amado hermano, si usted considera este texto que estoy mencionando y lo considera en el calendario romano, definitivamente nunca te van a cuadrar las cuentas de ninguna manera. Por favor, los meses que conocemos en el calendario romano, januari, febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, etcétera, son nombres de los meses que Roma, el imperio romano, estableció para un calendario romano y cada uno de estos nombres romanos tienen una conexión, pues obviamente con Roma, Augusto, agosto, el mes del emperador César, Augusto, julio, de Julio César y así sucesivamente, cada uno de los meses conectado con los dioses, con Marte, con Venus, con Neptuno, etcétera, con el sol, con la luna. Pero por favor, mi amado hermano, cuando leemos este texto de Levítico 23, entonces lo primero que tenemos que entender es, repito, que no son los meses del calendario romano, sino son los meses del calendario hebreo. Por favor, entonces, primer mes del calendario hebreo comienza en el tiempo de marzo lo que conocemos como marzo y abril, allí da comienzo al mes de Nisan, el mes de Nisan o el mes de Abid y allí da comienzo a lo que conocemos también como la cabeza de los meses. Veamos ese texto inmediatamente. Libro de Éxodo, Shemot, en el capítulo 12, verso 2. Vean lo interesante de esto que vamos a compartir porque esto tenemos que aprenderlo, hermano, no podemos pasar entero sin digerir la palabra que estamos compartiendo. Libro de Shemot, capítulo 12, por favor, léalo conmigo. Habló a Donay, a Moshe y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes, ¿cuál mes? ¿enero? ¿febrero? ¿junio? ¿julio? No, no, mi hermano, el mes de Nisan, el mes de Abid, este mes será principio de los meses. Por favor, principio de los meses. No está diciendo tampoco que sea el principio de año, es el principio de los meses. Lea con mucha atención. Para vosotros será este el primero de los meses del año. ¿Cuál día? Perdón, ¿cuál mes? El mes de Nisan. El segundo mes es el mes de Iyar. El tercer mes el mes de Sivan. Cuarto mes el mes de Tamuz. Quinto mes el mes de Ab. Sexto mes el mes de Lut, que es un maravilloso el mes de Lul. Por favor, y entramos al séptimo mes. ¿Me está comprendiendo la lectura que llevamos de Levítico 23? El día del mes primero, del mes séptimo, el mes de Tisre. Esto es entre septiembre y octubre. Luego vendrá el mes de Jezban, Kisle, Tebet, Shevat, Adar. Y completamos los 12 años, los 12 meses del año en el calendario hebreo. ¿Vamos bien, mis amados hermanos? Esto es muy importante porque estos meses fueron concedidos, perdón, o concedidos, mejor la palabra, preparados por el pueblo de Israel, el pueblo judío que había sido esparcido también a Babilonia y recordemos que esto abarcó por 70 años. Por lo tanto, cada uno de estos pueblos o cada uno de estos meses tiene por supuesto una representación bíblica, toráica que debemos conocer. Si yo no conozco estos nombres que para muchos de ustedes serán completamente nuevos y leo algún texto bíblico y me habla de un primer mes o de un séptimo mes y utilizo el calendario romano, entonces estaremos totalmente desfasados tanto del norte como del sur. Así, de esta misma forma, mis amados hermanos, el año hebreo tiene un conteo bíblico que comienza, repito, como lo mencioné, en el mes primero. ¿Cuál es el mes primero? El mes de Nisan, Éxodo capítulo 12, verso 2. Este será el primero de los meses y concluirá en el mes de Adar que es el mes doceavo del calendario hebreo. Posteriormente nos daremos cuenta que cada uno de estos meses tiene una conectividad con Levítico 23 en el que el Eterno dice y en este mes y en este mes y en este mes por lo tanto en este mes que estamos damos comienzo es el mes de Tirré que corresponde precisamente a la celebración de John Teruah y es el cumplimiento después del mes de Lut que rige nuestro calendario. Esto es muy importante para que lo tengamos presente. Ahora bien, sigamos en nuestra historia mis amados hermanos porque este análisis necesitamos hacerlo. En el libro de Números capítulo 10 verso 10 dice y en sus ocasiones de regocijo sus festivales fijos y días de la luna nueva ustedes sonarán trompetas sobre sus ofrendas quemadas un recordatorio de ustedes delante de su Elohim Yo Adonai su Elohim en el libro de Mateo por favor observen en el pacto renovado en el Brijadasha el libro de Mateo capítulo 24 verso 30 dice la palabra entonces aparecerá la señal del hijo del hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al hijo del hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo del cielo desde un extremo del cielo hasta el otro si usted toma este texto del evangelio de Mateo capítulo 24 y lo lee en un contexto romano teológico mi amado hermano estamos totalmente como dice un amigo pastora Pili totalmente perdidos estaremos totalmente perdidos por eso quiero llevarlos en esta secuencia en el primer libro de tesalonicenses en el capítulo 4 verso 16 dice la palabra porque el el señor mismo con voz de mando amén con voz de arcángel amén y con trompeta de dios descenderá del cielo y los muertos en yesúa resucitarán primero luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al señor en el aire y así estaremos siempre con Elohim interesante observen estoy leyendo unos textos mis amados hermanos que si no comprendemos el significado de los meses o el significado de los años definitivamente no podemos comprender los tiempos cuáles tiempos los Moadín de Levítico 23 primer libro a Corintios capítulo 15 versos 51 y 52 dice en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará trompeta a la final trompeta porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados vamos bien pastora Pili hasta este punto esto es una introducción a donde quiero llevarles por lo tanto mis amados hermanos tenemos que recordar que las celebraciones de Levítico 23 las convocaciones del eterno están repartidas en dos aspectos las fiestas de primavera y las celebraciones de otoño también tenemos lo que conocemos como las fiestas históricas voy a mencionar esto en las celebraciones de primavera tenemos pesa panes sin levadura bicurín y chabó y ahora en esta época del año en el mes de tirré tenemos yonterúa que lo celebramos justamente ayer y fue un día bueno ese es otro tema que voy a tratar fue un día viernes un día sexto por lo tanto como da como su cumplimiento fue para este año en un día viernes entonces se toma como un chabat alto un chabatón y luego terminado el chabatón continuamos hoy con nuestra celebración de chabat que es lo que estamos haciendo en este mismo momento pasarán 10 días ya el pastor Camilito habló sobre el tema estos 10 días de temor estos 10 días maravillosos de techuvá de reconciliación de expiación propia para saber qué hemos hecho y qué no hemos hecho hasta nuestro tiempo de Yom Kippur y una vez pase el tiempo de Yom Kippur en el tiempo de perdón entraremos a esa celebración maravillosa de las cabañas de los tabernáculos o la convocación de Sukkot también tenemos dos celebraciones históricas que son la celebración de Hanukkah y la celebración de Purín con respecto a esta celebración de Hanukkah sólo permítame decirle lo siguiente muchos hermanos en raíces hebreas nosotros no celebramos Hanukkah porque Hanukkah no aparece en la Biblia porque no está en la Torá porque esto no es parte de las siete convocaciones mi amado hermano por favor considéralo en tu corazón y celébralo conforme a lo que el Eterno te entregue a ti pero por lo menos respeta a otros que si lo hacemos no es un asunto de controversia de polémicas y que si esto sí esto no seamos prudentes para tratar el tema de Torá con el respeto que el tema por supuesto acredita así como la celebración de Purín entonces ¿por qué celebramos todos estos contextos de la convocación de Levítico 23? porque cada una de estas santas convocaciones son símbolos y por supuesto son ejemplos proféticos de que nuestros acontecimientos venideros están conforme al plan perfecto de Adonai ya lo leímos la palabra es perfecta y los planes de Adonai son perfectos por lo tanto cada Moadín tiene una conectividad según el año según el mes y es una cita divina que tenemos con nuestro Adonai cada una de estas convocaciones son parte integral de la Kadosh Torá y son las guías el punto perfecto que conecta a nuestra comunidad al pueblo de Israel ¿con qué? pues con el tiempo del Mesías veamos un momento por favor en el libro de Romanos acompáñame con su texto libro de Romanos en el capítulo 10 y en el verso 4 Romanos capítulo 10 verso 4 dice esta palabra porque el fin de la de la Torá es Adonai para justicia a todo aquel que en él cree cuando nosotros creemos en el poder de la palabra viva, eficaz y penetrante y reconocemos a Yeshua en Romanos 19 entonces mis amados hermanos si confesamos con nuestra boca que Yeshua nuestro Hamashia es Adonai y creyeras en tu corazón que Adonai lo levantó y lo levantó de los muertos será salvo para salvación han sido establecidas cada una de estas convocaciones así es que el eterno nos entrega todo este campo espiritual para que lo podamos considerar lo podamos revisar lo podamos comprender primer libro a Corintios capítulo 2 verso 9 dice esta palabra léalo conmigo primer libro a Corintios capítulo 2 verso 9 antes bien como está escrito cosas que ojo no vio ni oído o yo ni han subido en corazón de hombre son las que Adonai ha preparado para los que le aman pero Adonai no las reveló a nosotros nos la reveló a nosotros por el Ruah Hakodesh porque el Ruah todo lo escudriña aún lo profano perdón disculpen que palabra que error corrección voy a leerlo mejor en contexto nuevamente ajuste mi lente si porque sabías que no tengo los míos gracias hermano Pili verso 10 estoy en el primer libro a Corintios en el capítulo 2 en el verso 10 nuevamente leo para hacer esta corrección pero Adonai nos la reveló a nosotros por el Ruah porque el Ruah todo lo escudriña aún lo profundo de Adonai uy que diferencia lo profundo de Adonai porque quien de los hombres sabe las cosas del hombre por favor quien de los hombres sabe las cosas del hombre porque tenemos que juzgar si este o el otro o aquí o allá como cosas de hombre si es Adonai el que a través del Ruah nos permite escudriñar lo profundo de él y entonces dice esta palabra porque quien de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Ruah del hombre que está en él así tampoco nadie conoció las cosas de Adonai sino el Ruah este es un texto maravilloso y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el Ruah que proviene de Adonai para que sepamos lo que Adonai nos ha concedido lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana mi amado hermano no podemos entrar a celebración de las fiestas de primavera de las fiestas de otoño con sabiduría humana con pensamiento de hombre o con contexto teológico tenemos que ir al contexto escritural y que el Ruah Jacobés nos dirija en la sabiduría que tenemos frente a nosotros en su Kadosh Torah no quitando ni agregando ni acomodando y a mí me parece y a usted no le parece y nosotros encendemos velas y nosotros no encendemos velas y es que el templo sí y es que el templo no y es que nosotros no hacemos y esto y lo otro y estamos en una perdón la palabra tan fuerte que voy a usar en una maraña de ideas que lo que único que logran esas ideas y esa maraña de opiniones es confundir y confundir y confundir estamos en un proceso de transición amados hermanos quiero que tengamos presente esto somos una Keilah en un proceso de transición a ustedes pastor porque llevan nueve diez años ustedes están en un proceso de transición no si tú llevas cien años en tu congregación en tu Keilah en el tiempo de transición eres eso una congregación en transición si tienes 400 años serás una congregación en transición porque nuestros hermanos el pueblo de Judá tienen 3500 años cargando viviendo experimentando Torah todos los días así es que no pretendamos en ocho años en diez años ser los super siper más Torahicos del mundo e incluso atrevernos a corregir al pueblo de Judá y a decir que el pueblo de Judá está equivocado en esto o está equivocado en lo otro o nosotros no hacemos esto que ellos hacen por favor si ellos el eterno permitió que el pueblo judío regresara de su exilio de Babilonia a la ciudad santa para que a través de ellos podamos tener en nuestras manos hoy la Kadosh Torah y no para para juzgarla sino para que aprendamos de lo que ellos durante tres mil quinientos años han vivido el pueblo judío ha pagado un precio de muerte han sido aniquilados en la en la en la inquisición católica fueron pasados por el holocausto alemán han pasado por la destrucción del imperio romano griego y todo lo demás pero hasta nuestros días el pueblo judío está presente el pueblo judío está aquí y nosotros somos parte integral de ese pueblo que es nuestro hermano porque somos Israel casa integral alguien puede darme un amén gracias pastora por tu ánimo me llenas de una bendición tan grande aquí estando apoyándome muchas gracias entonces estas convocaciones de otoño que estamos viviendo en este momento John Teruah John Kipur y la celebración de Sukkot cerraremos este año entonces con Sheminí a Sered que es la celebración del día octavo el Sheminí ese nuevo comienzo entonces mis amados hermanos dígalo conmigo estas convocaciones santas convocaciones de Adonai Shavu John Teruah y John Kipur las tengo grabadas en mi corazón y forman parte integral de mi vida hasta aquí creo que hemos hecho un recuento básico a lo que quiero significar para nuestro día ahora vamos a entrar un poquito más a fondo a otro contexto que quiero llevar a mis amados hermanos en el día de hoy y es precisamente la importancia de entender dos aspectos que necesitamos conocer porque hoy en este Shabbat damos comienzo a los 10 días a estos 10 días de temor a estos 10 días tan extraordinariamente importantes de corrección de arrepentimiento a estos 10 días en el que nuestra vida será minuciosamente revisada y entonces nuestros nombres estarán escritos ¿dónde? en el ayarres en los impuestos estarán escritos en el libro de la vida acompáñenme por favor al libro de Teilín libro de los salmos en el salmo 69 verso 28 salmo 69 verso 28 tome nota y vaya conmigo a su texto bíblico léalo conmigo por favor salmo 69 verso 8 dice esta porción ¿lo tienen todos? libro de los salmos capítulo 69 verso 28 lo estás escribiendo pastora Pili salmo 69 28 estoy dando un minuto quiero que todos lleguen a su lectura dice este texto sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos wow que tremendo texto tenemos en este momento ya vimos entonces que en el mes de Tisre en el mes séptimo vamos a dar comienzo a la celebración de John Teruah y la jornada del tiempo del otoño esto ya nos quedó claro con cada uno de los con cada uno de los meses que leímos de Levítico 23 permítame solo un pequeño paréntesis antes de continuar porque veo que un hermano me envió una pregunta y quiero darle respuesta a esa pregunta inmediatamente muy bien gracias por la pregunta bíblicamente no encontramos en nuestros textos de la Biblia los nombres que conocemos hoy de los días que permanentemente habituamos me explico no tenemos lunes martes miércoles jueves viernes solamente tenemos sabat sabat es el único día en la Biblia que aparece con nombre propio sabat pero no tenemos ni monday ni tuesday ni wednesday ni tuesday ni friday no los tenemos no existen en cada texto bíblico cuando hace referencia a los días aparece de la siguiente manera tome nota por favor si puedo les enviaré la gráfica correspondiente para que usted lo tenga en su material de estudio para lo que conocemos como el domingo el sunday sunday día del sol domingo el nombre bíblico es día primero el día primero no es el lunes el día primero en nuestra biblia es el día de john richon escríbalo por favor john richon día primero lo conocemos como domingo día del sol sunday no 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 ven hermanos como estamos tan equivocados tenemos el manual de instrucciones de vida con nosotros y sin embargo caminamos dijo la pastora esta tarde caminamos en una mentira que se nos creó y disfrutamos de esa mentira pero es tiempo de que vayamos al emet juan 8 32 y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres día número 2 en nuestras biblias encontramos el día segundo el día segundo no es lunes de luna no es día tercero el día tercero a ver si lo puedo pronunciar mejor está en hebreo y esa palabra no me es fácil pronunciar día tercero ya les embaría la gráfica día tercero corresponde a martes que está con referencia al dios de marte no al texto bíblico que nosotros conocemos el día cuarto el día cuarto se conoce en nuestra biblia como día cuarto y esto es john revie john revie miércoles de mercurio nada que ver con nuestro texto bíblico día quinto el día jueves día quinto en nuestra biblia john hamishí john hamishí como suena hamishí el día quinto día sexto el día sexto o el día viernes para nosotros el día de venus viernes el john shishí se repite ese mismo nombre aquí y tenemos el día sexto y el día séptimo en nuestra biblia el sabat el tiempo de shabbat muy importante esta información si mi hermano espero que pueda disfrutar de esta información porque considero que es muy importante y muy valiosa para nosotros ahora se ha usted hecho esta pregunta alguna vez y quiero tomarme unos minutos para resolver este aspecto que es el libro de la vida porque nuestros nombres deben estar inscritos en el libro de la vida acaso mi nombre puede ser borrado del libro de la vida necesitamos hacer una auditoría a estas preguntas porque estas preguntas son tan extremadamente fundamentales y cuando nosotros caminamos en el ámbito de la Torah necesitamos ir a esta palabra y saber en qué terreno estamos caminando observen algo muy interesante el libro de la vida o la palabra libro libro mejor está escrita aparece en 188 ocasiones en todo el texto bíblico encontramos la palabra libro el libro de la vida como lo conocemos también se conoce como el rollo de la vida también lo conocemos como el libro de los santos y vamos a ir mencionando los detalles sobre ese tema entonces cuando los griegos nos enseñaron la palabra biblos que significa libros de allí viene la palabra biblia biblia es un conjunto de libros y aquí tenemos 66 libros pero los libros como el libro de la vida lo tenemos que buscar tenemos que saber qué es porque tenemos el libro de la vida pero también tenemos el libro de los malhechores el libro de los malos la primera mención que se hace en el texto bíblico acerca del libro de la vida literalmente lo encontramos o libro de los vivientes lo encontramos en el libro de éxodo en el capítulo 32 vaya conmigo por favor al libro de éxodo en el capítulo 32 shemot capítulo 32 y vemos que aquí en este texto es donde recordemos que adonai amenazó con destruir a todo el pueblo de israel a causa de qué a causa de la rebelión por idolatría un pecado de los más terribles como consecuencia del becerro de oro libro de de chemot éxodo capítulo 32 verso 10 dice esta palabra ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma y de ti yo haré una nación grande entonces dice entonces moche oro en presencia de adonai suelo in y dijo oh adonai porque se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de egipto con gran poder y con mano fuerte porque han de hablar los egipcios diciendo para mal los sacó para matarlos en los montes y para raerlos y para raerlos de sobre la faz de la tierra para raerlos para raerlos del libro de la vida entonces vamos a notar mis amados hermanos que cuando entramos a buscar y a indagar en la escritura la importancia de los libros y en particular del libro de la vida acompáñenme ahora al libro de salmos teilín en el salmo 139 vaya conmigo por favor al salmo 139 y lea conmigo el verso 13 salmo 139 verso 13 dice esta palabra lo tienen porque tú formaste mis entrañas tú me hiciste en el vientre de mi madre y desde el vientre de mi madre mi nombre estará escrito en el libro de la vida y todos nuestros días quedaron escritos y ordenados en el libro de la vida aún antes de llegar de que llegara nuestro primer día en el camino en la vida física en la tierra te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien no fue encubierto de ti mi cuerpo bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra mi embrión vieron tus ojos y en tu libro por favor subraye el verso 16 y en tu libro estarán estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas así que nuestra vida desde el primer momento está inscrita en el libro de la vida qué maravilloso qué importante que entendamos este contexto ahora vámonos a ir un momento al libro de apocalipsis porque aquí sí que encontramos respuestas dice el libro de apocalipsis capítulo 3 verso 5 Yeshua dijo que nunca borraría del libro de la vida el nombre de aquellas personas que le habían confiado su destino a él su vida a él romanos capítulo 8 verso 34 leemos que Yeshua estaba a la diestra de Adonai intercediendo por nosotros y aquí podemos ver en esta intercesión tan importante que él está permanentemente atento a que nuestro nombre permanezca allí escrito en el libro de la vida recordemos que Moshe podía y hacía el trabajo para que nuestros nombres estuviesen allí establecidos en apocalipsis capítulo 13 verso 8 se nos introduce a otro libro de la vida y en este caso le pertenece al cordero que fue inmolado desde el principio del mundo y en esta porción vemos que en el libro de apocalipsis capítulo 13 verso 8 vemos que Juan que es su escritor dice que todos los moradores de la tierra van a adorar al anticristo y no tienen sus nombres inscritos en el libro de la vida del cordero veamos qué curioso es este texto aquí hay algo muy importante primero dice que todos los moradores de la tierra van a adorar al anticristo inmediatamente prosigue diciendo que sus nombres no se encuentran inscritos en el libro de la vida del cordero de aquí de hecho podemos entonces concluir inferir que el comienzo de toda esa gran tribulación no hay ninguna persona cuyo nombre se encuentre inscrito en el libro de la vida por lo tanto hoy la pregunta mía es estamos en la celebración de John Teruah partimos para los 10 días del temor y en estos 10 días nosotros seremos examinados dice la pastora con lupa seremos examinados y el punto fundamental es establecer si mi nombre está escrito en el libro de la vida te haces esa pregunta pregúntale a la persona que tienes a tu lado tú crees que tu nombre si está escrito en el libro de la vida está seguro de esto porque recuerden que dice el primer texto de primera de Pedro capítulo 1 verso 18 dice sabiendo mis amados hermanos que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir la cual recibiste de vuestros padres no con cosas corruptibles como el oro o la plata sino con la sangre de nuestro amado Yeshua Hamashia como de un cordero sin mancha y sin contaminación ya destinado desde antes de la fundación del mundo pero manifestado en los posteros tiempos por amor a vosotros así es que el único lugar donde aparece este texto del libro de la vida lo repito en apocalipsis capítulo 20 21 verso 27 dice en donde dice por favor que dice capítulo 21 verso 27 del libro de apocalipsis que solamente aquellas personas cuyos nombres se encuentren escritos ahí en el libro de la vida del cordero pueden entrar a la nueva Jerusalén esto identifica la nueva Jerusalén como el lugar exclusivo para toda la casa de Israel si tu nombre no está escrito allí mi hermano dice la pastora muy comúnmente utiliza esta frase no te vistas que no vas apocalipsis capítulo 17 verso 8 dice que los moradores de la tierra a cuyos nombres no están escritos en la fundación del mundo en el libro de la vida se asomarán viendo la bestia que era y no es y será esto nos dice que no solamente nuestros nombres fueron escritos ahí desde antes de que naciéramos como lo vimos ya en el salmo 139 verso 6 sino que en realidad fueron escritos aquí desde la creación desde el momento de la creación desde el Bereshit capítulo 1 1 en adelante ya nuestro tiempo está completamente establecido y determinado hay una pregunta que nos podemos hacer qué nombres estarán o están escritos en el nombre de la vida el libro de la vida ese libro también llamado el rollo el libro del recuerdo contiene los nombres de las personas que Adonai les entrega y les regala a su hijo en un precio de cruz en un precio de sangre para la vida eterna por favor acompáñenme un momento al libro de Apocalipsis capítulo 3 verso 5 realmente no pienso tomar mucho tiempo con este texto porque hay mucho tema que tratar pero sólo quería hacer una claridad hoy particularmente que cuando hablamos de los días cuando hablamos de los meses cuando hablamos de la luna nueva cuando hablamos del calendario hebreo cuando hablamos del comienzo de año si no entendemos el contexto bíblico hebraico mis amados hermanos estamos haciendo cuentas totalmente equivocadas y lo que básicamente quiero resaltar en esta breve enseñanza hoy es que estos 10 días estos días de temor estos días de juicio estos libros son tan estos días son tan importantes porque necesitamos estar escritos dígalo conmigo en el Sefer Hajim es decir en el libro de la vida y no en el Sefer Rashayim que es el libro de los malmados y ya les mostraré un texto bíblico para hablar del libro de los malmados libro de Apocalipsis capítulo 3 verso 5 dice este texto el que venciere que nombres estarán escritos en el libro de la vida mi amado hermano subraye el texto de Apocalipsis capítulo 3 verso 5 quien el que más ofrenda el que más diezma el que más hace el que más presume el que más estudia el que más títulos tiene el que más dinero tiene el que mejor posición social cree que tiene no, 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 no te vistas que no vas dice este texto el que venciere el que venciere el que persevera el que permanece el que se fundamenta el que se establece el que se determina aquí estoy en este lugar no por religión no por concilios no por denominación sino por el poder de la palabra de la palabra viva eficaz y penetrante el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de los ángeles el que tiene oído oiga y el que les y lo que el espíritu le dice a la queila entonces por supuesto que surge una pregunta inmediata allí es decir mi nombre puede ser también borrado será también que mi nombre pueda ser borrado del libro de la vida pues mis amados hermanos si si una persona dice el verso de Shemot capítulo 32 verso 33 al que haya pecado contra mí vaya al texto por favor pastora tú le estás enviando el texto gracias por tu colaboración es posible que mi nombre sea borrado si tú no eres un vencedor un establecido un determinado entonces Shemot capítulo 32 verso 33 dice al que haya pecado contra mí lo borraré de mi libro mi amado hermano más claro creo que no como lo podemos definir mientras yo por favor no nos quedemos en que yo hice tevila no nos quedemos en que yo canto en el coro no nos quedemos en que yo soy predicador no nos quedemos en que yo haga buenas obras porque la condición de apocalipsis que acabamos de leer en el capítulo 3 verso 5 dice es al que venciera es decir que en medio de la prueba en medio de la batalla en medio de la adversidad de en medio de todo lo que se está sucediendo en el mundo y lo que vendrá en este tiempo de angustia y de temor al que venciere será vestido con vestiduras blancas y nuestro Adonai Yeshua Hamashia dice que Él representará la posición mía frente al Padre y entonces mi nombre estará escrito en ese libro hoy mañana y por siempre porque tengo una promesa de vida eterna pero Chamot Éxodo capítulo 32 verso 33 espero que lo haya leído conmigo y haya subrayado el texto es tan exequéticamente claro que dice pero al que haya pecado contra mí lo borraré de mi libro lo borraré de mi libro mi amado hermano sí señor tu libro tu vida será borrada del libro de la vida cuando entras en esos conflictos y contrariedades y que si esto sí que a mí me parece no 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 esto no es un asunto de humanidad esto no es un asunto de lógica o de pensamiento de hombre o de formalidades de hombre esto es un asunto de Torah de lo que está escrito de unos mismos de unas ordenanzas establecidas preestablecidas y determinadas y predeterminadas por Adonai para nuestra vida haremos y obedeceremos no dice aquí haremos lo que nos conviene o lo que nos parece o lo que nos acomoda porque entonces si estamos en ese proceso la vida en Torah se convertirá como sucedió con la vida de la iglesia cristiana por tantos años en denominaciones en concilios en doctrinas en doctrinas de hombres y pensamientos de hombre y lo digo con todo amor y respeto porque por más de 20 años también nosotros caminamos en ese proceso pero viene un momento en el que debemos estar escritos en el libro de la vida y fundamentados allí como vencedores y nos atacan y ustedes ahora y se cambiaron y están haciendo esto y están haciendo lo otro no, no, no no estamos haciendo nada de pensamiento humano sino regidos por el propósito establecido en la Kadosh Torah entonces acompáñenme por un momento y vamos a ir cerrando en este punto al segundo libro de Samuel en el segundo libro de Samuel en el capítulo 22 verso 22 acompáñenme por favor segundo libro de Samuel capítulo 22 verso 22 vamos a leer dos, tres textos aquí dice lo tienen todos por favor dice porque yo he guardado los caminos de Adonai y no me aparté impiamente de mi Adonai pues todos sus decretos estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos es decir que cuando una persona se aparta de la Kadosh Torah de su fundamento y de sus misbot pasa a ser inscrito en donde borrado del libro de la vida e inscrito en el libro de Rashim es decir de los malvados primer libro de Reyes vamos por un momento a ese texto en el capítulo 8 libro de Reyes primer libro de Reyes capítulo 8 verso 47 y ellos volvieron en sí en la tierra donde fueron cautivos y se convirtieron y ellos volvieron en sí en la tierra donde fueron cautivos si se convirtieron y oraron a ti en la tierra de los cautivos y dijeren pecamos hemos hecho lo malo hemos cometido impiedad y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieren llevado cautivos y orar en a ti con el rostro hacia tierra que dijiste a sus padres y a su ciudad que tú elegiste y a la casa que yo he edificado tu nombre tú oirás en los cielos en el lugar de tu morada su oración y su súplica y les harás justicia y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti y todas sus infracciones con que se hayan revelado contra ti y harás que tengan de ellos misericordia los que hubieren llevado cautivos amén amén mi amado hermano recuerda esto tenemos un libro de la vida para aquellos que vencieron pero tenemos también el libro de los malvados para todos aquellos que con sus acciones la chonará la mala inclinación el yeserará y todo el contexto estudiamos palabra creemos en yeshua jamashia pero sin embargo nuestros ojos van en otra dirección nuestros oídos van en otra dirección nuestro decir va en otra dirección y nuestro testimonio va en otra dirección mi hermano creo que ya tú puedes tomar una conclusión si estás siendo obediente conforme a lo que la palabra dice o estás haciendo de tu vida lo que tú crees o consideras que es lo mejor que puedes hacer tú eliges yo te he puesto frente al camino de la vida yo te he puesto frente al camino de la muerte tú escoges yo te he puesto frente al camino de la bendición o frente al camino de la maldición tú escoges yo te he puesto frente al camino de la obediencia y en todo lo que serás bendecido o te he puesto frente a un camino de desobediencia y todas las maldiciones y consecuencias que puedes dar tú eliges tú eliges sabes hoy hay gente criticando que por qué se presenta ofrenda que por qué se presenta diezmo que por qué se hace esto que por qué se usa talí que por qué se usa una equipa que por qué se hace una cosa y la otra mi amado hermano si estás en ese nivel te invito a que consideres en qué libro estás inscrito porque puede ser que pienses que estás en el libro de la vida pero muy probablemente lo hiciste muy bien durante un tiempo y en algún momento en alguna circunstancia en algún oír de teorías de hombre te apartaste del propósito te desviaste de la ruta y tu nombre fue borrado del libro de la vida y pasado al libro de los malvados he buscado una película pastora Pili que la vi hace aproximadamente unos diez años la encontré por casualidad y en esa película si alguien la vio alguna vez y la recuerdo porque no tengo ni el título siquiera pero narraba la historia de un pueblo judío dos hombres pastora Pili recuerdas dos judíos como los conocemos hoy con toda su su vestidura judía cada uno de ellos con un libro los dos hombres caminaban al lado de cada ser humano y cada acción buena y cada acción toraica era anotada en el libro de la vida aquí está Roberto Alfaro y él anotaba hizo esto hizo esto hizo esto hizo esto pero cuando Roberto Alfaro cometía errores en su mala inclinación o en su debilidad inmediatamente el otro hombre en el libro de los malvados escribía y llevaba el registro recuerdas esa película solo una vez la pudimos ver nunca ha logrado encontrarla en el camino si la encuentra alguno de ustedes o sabe de que estoy hablando o me la ayuda a buscar sería maravilloso porque esa película nos muestra con tanta claridad cada momento de nuestra vida está siendo registrado está siendo absolutamente llevado en un libro y cuando nos presentemos al día de Yom Kippur y se habla de ese libro allí veremos cada momento de nuestra vida y no tenemos forma de decir un momentico ese día no, 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 no ese día yo no estaba ahí no ahí está escrito cada punto cada palabra cada acción cada detalle mis amados hermanos muchísimas gracias por acompañarme en este tiempo de Shabbat me salió un poquito del contexto de Parachá de hoy pero con un solo sentido que es el Parachá de hoy oídos abiertos oiga lo que dice la palabra no podemos comprender nuestros textos bíblicos si los vemos con pensamiento romano o con pensamiento griego tenemos que saber que el séptimo mes en la Biblia que da comienzo al año hebreo no es julio es perdón no es septiembre es el mes de Tisré el mes séptimo muchísimas gracias mis amados hermanos y vamos a nuestro cierre de Shabbat para el día de hoy amén somos una comunidad de creyentes en Yeshua Hamashia obedientes a los mandamientos y estatutos de nuestro Padre Eterno Elohim amamos escudriñar su palabra y exaltar su nombre santo estamos enfocados en el trabajo de la familia de la familia